Hola, bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento. Les contamos que las oficinas de Claro, ubicadas en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Paraguas, más exactamente, durante todo el mes de agosto tiene diferentes descuentos y promociones por el aniversario Claro. Ven y aprovecha las ofertas de nuestro aniversario Claro. Lleva tu celular y págalo en 6 o 12 meses sin cuota inicial, activándote nuestros planes con minutos ilimitados. Además, precios especiales para reposición de equipo con tu plan pospago. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro. Con la participación de los escritores Humberto Jarrín Ballesteros y Lilia Gutiérrez de Riveros, en la mañana de este viernes en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la UIS, se realizó este primer conversatorio intercolegial de escritores organizado por el Colegio Siglo XXI. Y eso tiene una impregna de una manera importante en los muchachos. Es nuestra apertura de la celebración de los 20 años del colegio y comenzamos con un pie firme, con ganas de que cada año se siga haciendo y buscando que los demás colegios, junto con nosotros, como comunidad educativa, podamos proyectarnos hacia grandes metas y proyectos de literatura y que podamos también de esa manera desarrollarnos o desarrollar en los chicos muchas habilidades importantes. Para los escritores invitados es importante que desde la niñez y la adolescencia se impulsen estos procesos lectoescritores para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos chicos comparten su corazón, comparten su cerebro, su entusiasmo, su juventud para establecer una relación con una persona que antes no conocían y resulta al final de todo esto que terminamos siendo amigos. Y esas relaciones quizás se prolonguen en la medida en que el escritor pueda seguir publicando otras obras y el lector quizás, atento a ellas, quiera seguir disfrutándolas. Entonces hay nuevos encuentros desplazados en el tiempo. Hay otras formas de lectura, por ejemplo, salgan a ver un partido de basquetbol o de fútbol y leamos ese partido de fútbol o de basquetbol porque son formas de acercar a los estudiantes a eso que les gusta. Si a los chicos, como hay tanta tejionalidad entre los muchachos, de repente hay un muchacho que le gusta la bicicleta, busquemos la forma de leer una bicicleta. Con este encuentro en el que se contó con la participación de varios estudiantes de las instituciones educativas del Socorro, se busca implementar proyectos de aula que contribuyan a fortalecer la comprensión lectora. Bien, así terminamos Cultura y Entretenimiento por el día de hoy. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!